hola bienvenidos a mi canal a gusto tips en esta ocasión un nuevo vídeo para playstation 3 un pequeño tutorial que se me ocurrió que seguramente muchas personas ya saben lo conocen pero otras no entonces obviamente los vídeos que uno hace de forma más explicativa y un poquito más extensa son para esas personas que no conocen ciertas cosas de la consola playstation 3 y más en los ajustes este tutorial se trata de mejorar la calidad de vídeo de nuestra es mejorar la calidad de vídeo y la resolución de nuestra consola para cuando tenemos una conexión hdmi casi me trabo no sé después voy a sacar un vídeo haciendo furcios porque la verdad que hoy me cuesta un montón grabar vídeos no sé qué me pasa pero bueno la idea es entrar aquí ajustes de pantalla mientras lo tengamos conectado por hdmi si a una buena televisión una televisión con alta definición aquí vamos a poder ver realmente estos cambios aquí vamos a entrar ajustes de pantalla en la parte de ajustes de pantalla vamos a buscar la opción que nos dice rgb rango dinámico completo por hdmi esto es un poco técnico para explicarlo pero usted imagínense que nosotros el ojo humano ve en alta definición 4k 8k es la imagen perfecta que nosotros podemos tomar sí pero obviamente lo que son las cámaras digitales las grabadoras los reproductoras así como son los televisores no logran reflejar las luces las sombras y los colores como lo captaría en la naturaleza mirando cualquier paisaje el ojo humano y este tipo de opciones lo que hace es mejorar las sombras los colores y ese tipo de cosas para que nosotros podamos tener una mejor visual o una mejor percepción de lo que estamos tratando de visualizar en esta opción que tenemos rgb rango completo nos da la opción delimitado y de completo si lo ponemos en completo vamos a cambiar aquí le damos que si vamos a notar una diferencia en los colores en las sombras y en los brillos y no solamente eso sino que vamos a poder tener colores mucho más definidos como si tuviéramos un contraste mucho más alto y los colores más detallados pero aquí cuando lo como lo ponemos en rango dinámico completo vemos que hay un cambio en los colores pero perdemos definición en la imagen en cambio si lo volvemos atrás y ponemos rango limitado ustedes verán cómo cambia los colores las sombras y las luces en particular cambian muchísimo pero la imagen se puede apreciar con mejor detalle y definición entonces chicos y chicas este es un tutorial básico para que ustedes puedan configurar sus consolas al modo que ustedes les guste digo configurar su consola la resolución ustedes la pueden tener en 1280 x 720 o en 1920 x 1080 y ustedes ahí van a notar la diferencia tal vez aquí en este vídeo no van a notar mucho sino un cambio de color más fuerte o de tonalidad de contraste o de brillo más alto pero si lo van a notar en un televisor o en un monitor que tenga 4k o que tenga full hd chicos y chicas algo simple básico para nuestra consola playstation 3 ir mejorando de a poquito algunas cosas muchas gracias por estar ahí como les dije al principio el vídeo en algún momento voy a hacer un tutorial de todos los furcios que cometo a veces cuando intento hacer un vídeo así que bueno gracias por estar ahí por bancarme con mis confusiones con mis errores en las palabras trato de hacerlo mejor los invito humildemente a suscribirse a mi canal a dar un fuerte likes y activar esa campanita para no perderse los próximos vídeos que esté subiendo al canal les dejo un fuerte abrazo hasta pronto